Y la forma en que te paso, siento ese es tan loco Venga locura, que me importa lo que digas Y que me critiques, esto no me apura Porque te quiero tanto, y la forma en que te paso Siento ese es tan loco Bendita, bendita locura Gracias Félix Antonio, ahí viene, la moza de la canción Para entregar ese reconocimiento Félix Antonio, una gran voz, un gran talento Todos los temas que acaban de escuchar son de su inspiración Una producción que está promoviendo hoy por hoy con el tema El primer sencillo que acaban de escuchar, bendita locura Un aplauso para Félix Antonio, por favor, por ese talento Ceci, él es miembro junto con Fer González De Talentos Titanic, este proyecto que estamos promoviendo Que también ha estado con nosotros Esteban González Va a estar también en el disco de Talentos Titanic 1 Muchas gracias Esteban Y bueno, Ceci, bienvenida a este escenario Buenas noches, le agradeció un honor para mí Recibir al compañero que tuvimos el gusto de recibir el pasado En Cuatro Naciones, un honor para este escenario Y va la promoción, productora y promotora artística A través del proyecto Talentos Titanic Promoviendo el talento nacional e internacional Otroga este reconocimiento La voz de la voz de la voz de la voz Por 25 años Magnífica trayectoria artística Como compositor Magnífico compositor E intérprete de nuestra música mexicana Orgullo de Veracruz Si lo muestro, como no Y luego, junto a estas bellezas Y ese gran talento de mi amigo Popa May Gracias Mexicali Lo único que puedo decirles Es que vendremos con gusto Cuatro veces seamos invitados Mexicali Son una tierra Una tierra hermosa Una gente cálida Pero sobre todo Mexicali es todo corazón Gracias Que Dios los bendiga Su amigo Félix Antonio Gracias